Bueno, Javi Favarachi está con nosotros. Ayer me tocó cubrir, cubrir no, conducir una maratona a favor de UNICEF, que tanto hace por nuestros pibes, y hoy fue la gala de UNICEF, ¿no? Exactamente, una gala en un hotel muy importante, aquí en plena capital, con muchos famosos que participaron de esta gala. Por supuesto estaba Julián Weich, que es uno de los padrinos más importantes. Ahí estaba Pedro Lozano, acá lo vemos a Julián. Centrada en esta oportunidad, en las maternidades seguras y centradas en la familia, es decir, para promover todo lo que tiene que ver con el cuidado de las futuras mamás y reducir así la mortalidad materno infantil. Por supuesto, bueno, muchos famosos, Sabrina García Arena, Florencia Torrente, acá la vemos a Flopi, Sabrina García Arena, que está por ser mamá, también está esperando familia. Jorge Vani, Flavia Palmiero, sí, sí, está cada vez más parecida. Todos, por supuesto. Bueno, o sea que Lara Marconi también está creando y formando un comedor en Tucumán. Exactamente, sí, sí, lo comentó. La verdad que todos, cada uno está haciendo como sus emprendimientos, tratan de ayudar en la medida de lo posible. Nicole, Neumann también, besísima, como siempre, pero siempre ponen el brazo cuando se trata de UNICEF, porque además tienen la seguridad de ver reflejado el aporte y el apoyo, porque lo siguen muy de cerca, como es el caso de Julian Weich y de Natalia Aureiro, que aquí lo vemos. De madrina y padrino. De madrina y padrino. Pero ahí la vemos posando muy elegante. Y ahora vamos a ver una perlita, ¿no? Que ellas lo tomaron con bastante humor. Porque Natalia, por supuesto, fue vestida con un vestido de la Aureiro. Ah. Que es la empresa que ella tiene con su hermana. Ella veíamos bellísima. Y Vero Lozano también se vistió por la Aureiro. Bueno. Con el mismo vestido. Lo llamativo es que, sabiendo a la Aureiro que iba a ir una de ellas a la gala, nos le preguntaron a Lozano, ¿a dónde vas a ir? Es que no se les ocurrió. Por supuesto que sabían quiénes iban a estar en la gala, sobre todo que iban a conducir las dos, ¿no? Junto con Julian iban a animar esta velada. Pero Natalia nunca pensó que Vero se iba a poner el vestido de ellas. Está, así que coincidieron. Bueno, se dice que es un buen vestido. Es un buen vestido. Por supuesto, sí, la verdad que el emprendimiento de la Aureiro es buenísimo. Y a Natalia le lucen fabulosamente bien. Qué linda mujer, ¿eh? Porque es bellísima. También Vero. En este caso le queda pintado también el vestido. Y se encontraron con esta sorpresita. En un momento Natalia... Se vieron las dos y dijeron... Claro. Dijeron, opa, mirá, el mismo vestido. Se lo tomaron con mucho humor. De hecho, empezaron a subir fotos a Internet, como esto empezó a circular por las redes sociales. Todos los periodistas que estamos ahí lo publicamos. Y en el caso de Natalia y de Vero, ella subió una foto, posaron juntas para una foto, las dos con el mismo vestido. O sea, se lo tomaron con muchísimo humor. La próxima llamame, le dijo. Claro, la próxima... Llamame, decime, ¿qué te vas a poner? Eso, lo que dice el Graf, ¿no? Hola, sí, ¿qué te vas a poner? Que esto es algo que se utiliza, ¿no? En las grandes galas, por ejemplo, en los Oscars, ese tipo de premios, así, muy importantes y significativos. Todos están al tanto. Acá está la foto que subió Vero Lozano, ¿no? Las dos posando con el mismo vestido. Espléndidas, las dos. Divinas. Se lo tomaron con mucho humor porque son de mujeres. Sí, son divertidas. En el enorme sentido del humor. Igual, lo importante es la actitud solidaria, ¿no? De las dos y de toda la gente que ha ido para ayudar a UNICEF, que tanto hace por nuestros chicos y especialmente por los padres, porque en este caso tiene que ver con... Exactamente, con la maternidad. Con el tema de la maternidad. Nosotros hicimos un... Bueno, lo hiciste vos, ¿no? En Tandil, ¿te acordás? En Tandil, el móvil del Pendiapaga. Exactamente, donde allí estaba UNICEF colaborando, igual que el Sol para los chicos, que se hace todos los años por la pantalla del 13.